SONOLIDER PRODUCCIONES SONOLIDER PRODUCCIONES SONOLIDER PRODUCCIONES SONOLIDER PRODUCCIONES SONOLIDER PRODUCCIONES SONOLIDER PRODUCCIONES ÓSCAR BRILLONES EUSTACHIO ATALAYA DELFÍN RODRIGUEZ SONOLIDER PRODUCCIONES 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 FUE EL DINERO QUE YO GANO FUE EL DINERO QUE YO GANO MUCHO ME JUSTA INVERTIDO MUCHO ME JUSTA INVERTIDO COMPRÁNDOLO A MI QUERIDA CUEN SOMPHERIUM CUEN SOMPHERIUM CUEN SOMPHERIUM Suerte de los negociantes, ellos pasan buena vida En su casa su mujer y en la calle su querida Suerte de los negociantes, ellos pasan buena vida En su casa su mujer y en la calle su querida Suerte de los negociantes, ellos pasan lo mejor En su casa su mujer y en las plazas otro amor Suerte de los negociantes, ellos pasan lo mejor En su casa su mujer y en las plazas otro amor Hermosos carnavales 2009 Vamos por Zona Líder Producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!